Bienvenidos otra vez al clase 41, ya parte C. En las primeras dos partes miramos el arresto y juicio de Jesús, y miramos la cruz y la sepultura de Jesús en la segunda parte. En esta parte me gustaría sacar algunas enseñanzas de este evento más importante del mundo, y también unos resultados de esa muerte, tanto en este tiempo como para nosotros hoy en día también. Bien, lo primero que quiero destacar es una conexión muy fuerte con Abraham y el pacto que Abraham hizo con Dios. No queremos perder esta conexión estrecha que hay, que realmente en sí resume todo el mensaje de la Biblia. Quiero invitarles a buscar conmigo Génesis 17, y vamos a leer este primer pacto que hizo Dios con Abraham y cómo está conectado a este evento en los evangelios. Empezando en capítulo 17, 1. Dice, Y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo, Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y ahí sigue hablando de eso. Y mucho de eso es una repetición de las promesas en Génesis 12 que Dios le da a Abraham. Básicamente, cuatro promesas que tienen que ver con su descendencia, la bendición, el Mesías que vendría de él, y la tierra prometida. Bueno, para darles un poco de trasfondo, si no saben la parte cultural de lo que es un pacto, normalmente un pacto en ese tiempo se hacía entre un poder mayor y un poder menor. Y el poder mayor, como un rey o una nación, pone las condiciones del pacto, porque puede hacerlo y los menores no pueden hacer nada en contra. Entonces, se establecen las condiciones, y después las anotan, y ambos lados firman el pacto, y ya es permanente. Y cada parte, cada grupo que estaba en el pacto, guardaba su copia del pacto en sus lugares más especiales. En el caso de los israelitas, pues el pacto que hizo con Abraham y luego con Moisés, fue guardado en las tablas de los diez mandamientos, en el cofre del pacto, en el tabernáculo. Entonces, lo interesante de eso, normalmente vemos que en las películas y en las fotos, hay diez mandamientos en dos tablas, que hay cinco y cinco. Pero la probabilidad es que todo el pacto fue resumido en cada tabla. Y una copia era de Dios, como el poder mayor, y la otra copia del poder menor, que es Israel. Entonces, tenían ambas copias del pacto en el cofre del pacto. Entonces, las condiciones de esto, pues, para resumir, eran que, primero, Dios iba a hacer esas cuatro cosas. Dar descendientes, bendecir, Mesías, tierra, etc. Y la parte de Abraham era caminar delante de Dios y ser perfecto. Aparte de la circuncisión que menciona después. Ahora, ¿qué tal esas condiciones? Tenemos confianza que Dios puede hacer su parte, pero me imagino cuando Abraham escuchó la parte, y tú y tus descendientes serán perfectos. Wow. Aun si Abraham pudiera ser perfecto, él mismo en su vida, que eres de los que son los descendientes de Abraham. Imposible que todos sean perfectos. ¿Ok? Entonces, proceden en Génesis 15 a firmar el pacto. Y Génesis 15 nos pinta cómo hacían eso. ¿Ok? Si van a capítulo 15, 9, este es el proceso normal para confirmar un pacto entre las dos partes. Versículo 9. Tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él, Abraham, todo esto, y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ayuntaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, Entonces tenemos aquí una historia de cómo hacían los pactos en ese tiempo. Y ven que Abraham tomó los animales y las aves, y las partió en dos menos las aves, dice. Y en este gráfico vemos más o menos cómo hubiera sido que se ponían en ambos lados de un pequeño arroyo, y la sangre salía de los cuerpos, iba para abajo, y formaba un pequeño río. Ahora, lo que sigue después de las profecías acerca de Abraham, por Dios, aquí, lo que sigue es otra parte importante del pacto. Porque normalmente, cuando dos partes, dos grupos o dos personas hacían tal pacto, pues el mayor, entonces, quitaba las sandalias, y después, levantando su túnica para que no se mojara con la sangre, caminaba por el río de sangre. Y el mensaje era, que si yo no cumplo con este pacto, ustedes me pueden matar, y pueden caminar así, en mi sangre. Entonces, el poder mayor, más importante, caminaba primero en el río de sangre, y después, la parte menor, o menos importante, caminaba por el río también. Y ambos sellaban así, el pacto, dando realmente sus propias vidas como garantías. Ahora, dice algo interesante aquí, en la historia de Abraham. Dice que al anochecer, cayó en un profundo sueño, y lo envolvió una oscuridad aterradora, dice en otra versión. Y uno dice, ¿pero por qué oscuridad aterradora? Básicamente, significa que estaba asustadísimo por lo que iba a pasar. Y el motivo es que él sabe que cuando él mete un pie en la sangre, que está firmando el decreto de su propia muerte. Porque él sabe que no puede cumplir perfectamente la ley, ese pacto entre él y Dios. Y aun si él puede, sus descendientes no pueden hacerlo. Entonces, él no sabe qué hacer, porque al caminar ahí, ya es sentencia de muerte. Pero ocurre algo interesante, ¿sí? Y dice que cuando se puso el sol, que vinieron dos cosas aquí, dos símbolos que vemos en el texto. Primero, un horno humeando, y después una antorcha de fuego, ¿sí? Y ambos pasaron por los animales sacrificados. Y uno dice, ok, ¿quiénes son ellos o a quiénes representan? Bueno, suponemos que de las costumbres, que el horno humeando será Dios, porque el más importante pasa primero por el río. Entonces, Dios pasa representado por el horno humeando. Y eso concuerda con lo que sabemos de Dios en partes de la Biblia, que había humos o fuego o brazas que estaban conectados con Dios. Entonces, vemos fácilmente cómo el horno puede representar a Dios. Pero vemos después que había una antorcha de fuego que pasó. Y uno supone que sería Abraham que iría a la sangre, pero Abraham no se mete en la sangre, es la antorcha. Y en la Biblia, la antorcha de fuego tampoco representa a los hombres. Entonces, lo que parece haber pasado es que Dios pasa por segunda vez por el río de sangre. Y Dios está garantizando ambas partes del pacto, que es totalmente anormal. No se hace, ¿no? Uno guarda su propia parte del pacto, pero no ambas partes, ¿sí? Pero Dios garantiza ambas partes del pacto aquí. Ahora, ¿cómo hace eso, pues? Bueno, en la historia que sigue, en todos los sacrificios que hacen en el templo, en el tabunáculo, o sea, en todo momento, en las fiestas, días, sábados, todos los días, pues se sacrifican miles de animales. Y hay que entender bien que estos sacrificios no son para el perdón de los pecados. O sea, dicen hebreos después que la sangre de toros y becerros no pueden cubrir el precio del pecado. Pero lo que es, sí, con estos sacrificios, es para recordarles a los judíos que ellos no pueden pagar el precio de sus pecados, que Dios ha prometido cubrir sus pecados, que ya lo garantizó con Abraham. Entonces, cuando hacen los sacrificios, y cuando escuchan el shofar, la trompeta, que anuncia otro sacrificio en el templo, pues ellos recuerdan el pacto de Dios y Abraham, y ellos oran, Dios, por favor, cumple tu pacto con nosotros. No podemos cumplirlo. Entonces, esperan para ver cuándo y cómo Dios va a cumplir con su pacto. Ahora, cuando llegamos al tiempo de Cristo, vemos que, como costumbre, seguían, y cada día los israelitas ofrecían dos sacrificios en el templo, por lo menos. Y en las fiestas, mucho más, por supuesto, ¿no? Pero parece que cada día a las nueve, a la hora de la oración, y vemos esa hora como en Hechos 2, nueve de la mañana, parece que es la hora donde comienza el sacrificio y la adoración en el templo. Entonces, cada día hacen el sacrificio del Cordero a la mañana a las nueve, y después a la tarde, más o menos en el medio de la tarde, a las tres, hacen el segundo sacrificio. Y siempre recuerdan y paran un momento para escuchar el sofá y recordar, Dios va a cubrir los pecados. Ahora, miren lo que pasa el día que muere Cristo en la cruz. Vemos que en el templo, a las nueve de la mañana, están haciendo el sacrificio de mañana con el Cordero. ¿Y a qué hora es que Cristo se pone en la cruz? Es las nueve de la mañana. En conexión interesante, ¿sí? ¿Y a qué hora muere Jesús, según los evangelios? A las tres de la tarde. Entonces, fíjense en esto, que cuando los judíos, ese día, están dentro del templo, sacrificando y pidiendo a Dios que cubra sus pecados, que cumpla con su promesa, a esa misma hora exacta, a la mañana y a la tarde, Cristo está cumpliendo esa promesa de Dios fuera de la ciudad. Justo a la misma hora. A las nueve empieza, y a las tres entrega su espíritu a Dios. Y cuando dice, ya se cumplió todo, ya todo termina, cuando dice eso en la cruz, no está hablando solamente de que su vida está terminando, sino también estoy cumpliendo la promesa que Dios hizo con Abraham. Impactante eso. Entonces, tenemos a Cristo en la cruz todos los días, o sea, todo el día, pensando, orando, preparándose para terminar. Con esa promesa, para cumplir esa promesa. Hay un detalle más que quiero agregar de su muerte en la cruz. Y se dice que para los judíos, los rabinos especialmente, que ellos querían morir repitiendo, recitando el Salmo 22. Y cuando uno mira ese Salmo, ve varias referencias que aplican a Cristo en la cruz. Y no sabemos por qué eligieron ese Salmo los rabinos, pero ha habido historias de rabinos muriendo que recitaban Salmo 22. Ahora, si miramos las palabras de Cristo en la cruz, había siete dichos, entre las cuatro versiones de la historia, siete dichos de Cristo en la cruz. Y cuando miramos los dichos, seis de los siete, por lo menos, tienen conexiones con Salmo 22. O son conexiones directas, citas, o muy, muy parecidas. Seis de los siete. Entonces, parece que este rabino Jesús estaba recitando el Salmo 22. Y de vez en cuando, llegaba a una parte del Salmo y lo decía en voz alta. Y ahí tenemos los dichos de Jesús en la cruz. Otra cosa para meditar. Bueno, seguimos, pues. Quiero resaltar de otra forma el mismo pacto entre Dios y Abraham y también cómo hacían los pactos en el pasado. Y esto concuerda con parte de lo que decimos ya acerca de los pactos en el tiempo de Abraham. Este hombre, Steve Hempel, ve diez similitudes en los diez pasos del pacto. Él agrega algunos pasos más pequeños a los que ya vimos en el pacto ya. Primero, número uno, había un intercambio de túnicas de las dos partes en el pacto. Y eso fue para compartir su identidad y en sí podría confundir a otros que los veían desde lejos y reconocían la túnica de tal persona importante, pero al acercarse vieron que no fue esa persona, fue otra persona usando la túnica de la primera. Entonces eso causaba confusión y tal vez protegía a la persona que usaba la túnica que había agarrado, cambiando. Y es interesante porque en Gálatas 3, 26 en adelante, habla de cómo somos vestidos de Cristo. Que somos cristianos y ya Cristo nos pone su justicia y andamos con su identidad, con parte de sus vestiduras. Segundo, había un intercambio de cinturones y cuando hay armas usadas, a veces se cuelgan del cinturón. Entonces el cinturón viene a ser un símbolo de fuerza. Entonces cuando yo intercambio armas y cinturones con mi enemigo o con ahora mi amigo, pues ya aprovecho su fuerza también, el símbolo de fuerza. Y en la Biblia, Efesios 6 habla de la armadura del cristiano para luchar la guerra espiritual. O sea, Colosenses 2, 12 conecta al bautismo con el acceso a este poder. Otra vez, por el pacto con Dios, ya tenemos acceso a las armas de Dios. Y después también, en el intercambio de armas, que a la vez, aparte de lo que dijimos del cinturón, simboliza un intercambio de enemigos también. Que ya el enemigo de mi nuevo compañero es ahora mi enemigo, y mis enemigos son enemigos de mi compañero también. Y nos ayudamos cuando tenemos una batalla. Después, tenemos paso número cuatro, que es un sacrificio que se hace, y siempre se requiere la sangre para cubrir el pecado. Entonces, figura otra vez la sangre en este pacto. Como dijimos en el otro, número cinco, hay un camino de muerte, donde pisan la sangre del sacrificio. Y después, número seis, a veces se ponían una marca en el cuerpo, normalmente una marca en la muñeca. Entonces, cuando uno iba a saludar a alguien y extendía la mano para saludar, pues uno podía mirar la mano y la muñeca de la otra persona para ver si tenía algún aliado. Entonces, uno dice, ¿Cómo compara eso con Cristo? Bueno, que en la muñeca de Cristo estaban las marcas de los clavos. Y que tal vez nosotros asumimos eso también. Él tomó nuestro castigo y quedaron las cicatrices de eso. Entonces, los enemigos nuestros saben que no están luchando solamente contra nosotros, sino contra Cristo, porque tenemos esa marca también. Después, paso siete, había un anuncio de bendiciones y maldiciones. O sea, ¿qué iba a pasar si cumplíamos el pacto o si no cumplíamos el pacto? Y eso podemos mirar tal vez en Mateo 6, 28 en adelante, cómo Dios nos va a cuidar. Filipenses 4, 19, que tenemos todo lo necesario para satisfacer las necesidades. Y así, muchos pasajes podríamos poner como bendiciones. Y también lo que pasa si dejamos a Cristo como maldiciones. Número ocho, normalmente compartían una comida, se sentaron para cenar, y a veces hasta le daban uno al otro el primer bocado, como diciendo, estamos compartiendo esto literalmente. Y a veces decían a la frase algo como, al tomar este sustento a tu cuerpo, también estás tomando nuestro pacto para ser parte permanente de tu naturaleza desde ahora hasta que mueras. Y eso nos suena algo como Juan capítulo 6. Come mi carne, toma mi sangre, estás comiendo esto, y es el lenguaje de un pacto para esas personas. Y los judíos lo entendían así. En Juan 6, dice que escucharon eso y pronto lo dejaron. No aceptaban los términos del pacto. Número nueve, después había un intercambio de nombres. Sí, realmente tal vez no es tanto intercambio como incluir otro nombre nuevo, porque lo que hacían es que los participantes tomaban parte del nombre de la otra persona como parte de su propio nombre. Entonces, si Juan Castillo y Pedro Gutiérrez eran compañeros en el pacto, entonces se llamarían Juan Gutiérrez Castillo, ya incluyendo Gutiérrez, y Pedro Castillo Gutiérrez. ¿Sí? O sea, incluyendo parte del nombre. Vemos esto en el pacto cuando Abraham cambia de Abraham a Abraham. Toma la A extra de Yahweh. Es parte del nombre de Yahweh. Y Sarai cambió también, tomó la A de Yahweh y se cambió a Sara. ¿Sí? Entonces, Sarai a Sara ya adoptaron parte del nombre de Dios. Y por supuesto, nosotros hacemos algo parecido cuando incluimos parte del nombre de nuestro cónyuge cuando nos casamos. Podríamos decir que los mismos cristianos lo hicieron en Hechos porque fueron llamados cristianos en Antioquía por primera vez, parte del nombre de Cristo como su identidad. Y Cristo también hizo lo mismo. Cristo era el Hijo de Dios y después el Hijo del Hombre. Adoptó parte de la identidad de nosotros en su nombre. Y finalmente, número 10, había un intercambio del Hijo Mayor. Y esta parte realmente es impactante porque los hijos de los líderes de sus pueblos o familias cambiaban hogares, literalmente y permanentemente. Y eso aseguraba que los otros de la otra familia o tribu o nación tratara bien a su hijo porque sabían que su propio hijo ya estaba en la casa del otro. Y fue considerado una grave ofensa ofensa de muerte, ofensa de guerra, si uno maltrataba al hijo que había recibido en este intercambio. ¿Sí? Entonces, hay una historia interesante de una tribu en África y fue una tribu que creía mucho en la traición que para ellos fue su meta poder hacer amigos de una persona y seguir con amigos muy buenos hasta un momento clave y después iban a traicionar a su amigo y pensaban que habían ganado a esa persona, habían ganado la victoria sobre ellos traicionándoles. Bueno, llega un misionero a la tribu y está contándoles la historia de Jesús y llega el momento donde Judas traiciona a Jesús y cuando el misionero dice lo que Judas hizo y que besó a Cristo y fue arrestado Jesús, los de la tribu ahí dijeron ¡ah, qué bueno! Y festejaban porque para ellos Judas era el héroe de la historia, había ganado la victoria sobre Jesús y le había traicionado y el misionero estaba atónito y no sabía qué decir porque obviamente no captaron la seriedad de lo que pasó. Entonces, el misionero volvió a estudiar las culturas de esa tribu y notó que tenían una costumbre mucho como esta costumbre, que había una forma de parar una guerra entre dos tribus si los jefes de cada tribu daban a sus hijos primogénitos al jefe de la otra tribu pues había paz entre las naciones y ese hijo que se intercambiaba se llamaba el hijo de paz porque produjo la paz entre las tribus y fue la ofensa más grave de todas si algo pasaba al hijo de paz. Entonces, el misionero piensa ¡ajá! Ahí lo tengo y vuelve a juntar a los de la tribu y les cuenta la historia pasa la parte de Judas y llega a la parte donde Cristo ya fue entregado a los soldados y dice Jesús fue el hijo de paz de Dios y Dios había hecho un pacto con los humanos y los humanos traicionaron eso y mataron al hijo de paz y ahí entendieron la historia y la gravedad de lo que había pasado con Jesús. Entonces, vemos que en varias culturas en el mundo existen estas ideas del pacto entre Dios y los seres humanos. Muy bien. Bueno, entonces, podríamos decir que esta imagen de Cristo muriendo en la cruz realmente reúne todo el mensaje de la Biblia. La promesa que iba a pasar el pecado que fue pagado el Mesías prometido que llegó y cumplió el sacrificio que produjo el perdón y la sangre derramada en la cruz realmente es el centro de la Biblia y es bueno entender los trasfondos culturales que realmente dan más sentido a esta historia. Bueno, brevemente quiero hablar de otros efectos de la muerte de Cristo. Si miramos, por ejemplo, en Marcos, vamos a ir primero a Marcos 15, 38, Marcos 15, 38, dice, entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Entonces, este primero del velo, en Marcos, él relata la muerte de Cristo de tal forma que nos hace recordar su bautismo. Uno dice, wow, pero qué conexión más rara. Bueno, primero, en el bautismo de Jesús, en Marcos 1, 10, el Espíritu desciende sobre Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Y él empieza su ministerio habiendo recibido el Espíritu. Pero miren que ahora, en su muerte, Jesús entrega su Espíritu otra vez. Entonces, ha usado el Espíritu toda su vida, pero ya cuando expira, literalmente exhala el Espíritu a Dios y ya termina. Y después, dice, ¿qué pasó? El velo del templo fue rascado en dos, de arriba a abajo. Bueno, según Josefo, un historiador famoso de los judíos, el velo del templo fue el velo que separaba la parte de afuera del templo de la parte de adentro. Y fue algo enorme, muy pesado, muy alto, muy grande, que uno no podía alcanzar hacia arriba, ahí parado, y rascar en dos. Y aun si pudiera alcanzar, sería demasiado difícil de rascar el templo. Y se dice que en ese velo del templo era un panorama del cielo con estrellas representando que uno iba hacia el cielo para entrar a la presencia de Dios. Y este es el velo que fue rascado cuando Jesús murió, así como se rascó el cielo en su bautismo. Es la misma idea cuando el cielo se abre en el bautismo en el bautismo de Cristo. Las palabras son como hacer un agujero en el techo de metal o un techo de madera. Se rompió el cielo, se rasgó. Entonces, aquí, en la muerte, tanto como en el bautismo, otra vez, una conexión que el cielo se parte. El cielo se rasga y ya hay entrada al cielo. y hebreos habla en el capítulo 10 que con la muerte de Cristo se abrió el camino al lugar santísimo a través del cuerpo de Cristo. Entonces, combinaciones bastante llamativas. Y después ya leímos en Mateo 27, 51 al 53 y no paramos para decir nada. Pero, realmente, me interesa esta historia y jamás he escuchado un sermón o una prédica acerca de esto. Pero dice que muchos santos que habían muerto resucitaron, que salieron de sus sepulcros y después, cuando Jesús hubiera resucitado, entraron a Jerusalén y aparecieron a mucha gente. ¿No? Y quiero mostrarles aquí ya esta foto de parte de Jerusalén. saqué esta foto desde la ciudad de David que está al sur del templo, al sur del monte del templo. Y estamos a tal vez tres o cuatro cientos metros al sur. Y miren que aquí hay algunas tumbas que parecen ventanas aquí. Varias tumbas aquí y en toda esta sección son tumbas viejas del tiempo de tal vez David, más o menos y más recientes. Y yo me pregunto si eran de tumbas como estas o tumbas del cementerio en el monte de Olivos de donde salieron estas personas santas. No da muchos detalles, solamente dice que salieron de sus sepulcros muchos santos. ¿No? Y no son zombies, no me parece, ¿no? Son gente que volvió a vivir y que entran y aparecen a mucha gente. Y mi pregunta es siempre ¿qué pasó con ellos después? ¿Será que ellos siguieron viviendo otros años más y después fallecieron de nuevo? ¿Será que siguieron un tiempo, dieron testimonio y Dios los llevó al cielo directamente? Ya que estaban muertos, tal vez volvieron del cielo a entrar y otra vez al cielo. No sabemos, no dice nada. Me gustaría saber un poco más acerca de esa historia. Bueno, también tenemos aquí material extra, si quieren mirarlo va a estar disponible. Preguntas como ¿Quién mató a Cristo? Para pensar los discípulos y cómo ellos jamás entendieron muy bien en todo el ministerio a Cristo y cómo actuaron, cómo hablaron más material para estudiar después. Bueno, les agradezco su atención. Sé que esta clase de tres partes fue muy larga, pero espero que hayan aprendido muchas cosas nuevas que van a ser de bendición y beneficio para sus vidas. Gracias por la atención. Nos veremos en la última clase, clase 42, la clase que viene. Que Dios los bendiga.